Bien, continuando con más informaciones, más escuelas, como siempre, siguiendo las escuelas, las actividades. Volvimos a la escuela primaria de Lucio Velope, la escuela 240. Allí hablamos con la directora Silvia Calegaris, ella nos cuenta un poco toda la actividad que están realizando, lo que tiene que ver con incursiones en la obra, en la obra pública, el mantenimiento. Todo planean para el verano también el tema de arreglo de algunos baños, han hecho el tema de pinturas. Este es el acompañamiento también por parte de la comuna y por parte cooperadora. Están preparando también una incursión que tiene que ver con un mural que van a llevar adelante con los chicos. Y ya preparando la fiesta de cierre de este año lectivo 2022 para el día 7 de diciembre. La velada que nosotros decimos, así que la gente de Lucio, la escuela de Lucio, la prepara entonces para el 7 de diciembre. Compartimos la nota con la directora entonces de la escuela primaria. La escuela estuvieron trabajando con el aporte de FAE que estamos recibiendo, se pintó, se blanqueó todo. Y bueno, ustedes verán todos los colores, es por la pelota, porque los días que hay rocío, se moja, pegaba y bueno, el blanco ya se estaba manchando, entonces con la seño, un día sábado decidimos venir y darle color. Fue con un aporte de escenaduría que conseguimos la pintura de los colores. El resto todo de FAE que aporta la comuna todos los años. Y bueno, estamos trabajando mejorando el frente, también se pintó la puerta, la idea es pintar las aberturas. Pero bueno, de a poco vamos dándole color. El mantenimiento, ¿no? Sí, el mantenimiento que es fundamental, porque uno va mirando, ahora bueno, están prioridad los baños, hay una pérdida, hay que arreglarlo, lo vamos a dejar para enero porque hay que romper y el señor que vino a verlo nos dijo, es preferible que no estén los chicos, así que bueno, eso lo vamos a dejar para enero. Y bueno, cooperadora siempre está aportando y ayudando y buscando la forma de mejorar. Eso es importante, cooperadora. Sí, 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 sí. Ahora bueno, está la fiestita, está la fiesta de fin de año, la velada, después de tanto la vamos a realizar el miércoles 7 de diciembre y después las fiestas de promoción, las graduaciones, la semana siguiente, de nivel inicial y primaria. Silvia, bueno, queríamos hablar un poquitito del tema de jornadas extendidas, ¿no? Hemos entendido que ya están dentro de lo que es jornadas extendidas. Sí, sí, bueno, la escuela 240 fue una de las escuelas seleccionadas, es el plan 25, es un acuerdo que se llegó entre nación y provincia para que todas las escuelas tengan una hora más. Este primer año únicamente fueron seleccionadas las escuelas que tenían menos de 100 alumnos. Por eso Lucio, la escuela primaria de Lucio, fue una de las escuelas seleccionadas y mucho CER, los CER de toda la provincia. Bueno, acá el horario de los chicos es turno mañana de 7.30 a 12.30 y el turno tarde de 13 a 18 horas. Es una jornada... Sí, es una jornada extensa. Y esa hora que se agrega, nosotros acá tuvimos la suerte de que lo tomaron todas las docentes de grado. Si no, esa hora se ofrece para otra especialidad. Pero bueno, acá las chicas decidieron y para nosotros es mejor que continúe el mismo docente con ellos, porque ya, si bien son talleres, no es que van a estar escribiendo ni terminando actividades que quedaron. Son talleres, sí, son talleres, talleres de juegos, talleres... Siempre está relacionado con la educación, pero es otro tipo de actividad. Esto arrancó ya ahora en octubre, ¿no? Esto arrancó ahora en octubre, sí, 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 esto arrancó en octubre. Así que bueno, por el momento vamos, los chicos lo sienten, se sienten, sí. Y bueno, se hizo la rifa primaveral, que este año siempre la hacemos en septiembre, pero este año la pasamos para octubre. Quiero agradecer a todos los comercios de la localidad, porque esa rifa se hace con todas donaciones. Entonces, todos los numeritos que los chicos venden, es todo dinero que ingresa a Cooperadora para reforzar la copa de leche, que es fundamental y es muy poco el dinero que se envía, entonces Cooperadora aporta, aporta común, la comuna también, Mónica, le quiero agradecer, porque ella nos aporta todo lo que es yogur y la ensalada de fruta, que se da en la semana, que es una merienda saludable. Y bueno... ¿Ya se hizo el sorteo? Ya se hizo el sorteo, sí, había 26 premios, sí, sí, muchos, y una buena recaudación, que bueno, para Cooperadora y para nosotros, que lo destinan a necesidades que surjan, es bárbaro. Así que por eso quiero agradecerle a todos los comercios de la localidad que han aportado y han donado un premio. Y a las docentes que están a la par trabajando, sí, sí. Así que bueno, un agradecimiento a todos.